De re... ¡No! 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 ¡Correre de gordo! ¡Correre de gordo! ¡Correre! ¡Correre! ¡No! 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 ¡Alto en voz! Derecho a mi, Derecho a mi, Derecho a mi AUTO 2 para un 3 Lo veo, lo veo Garbante hago un auto ALGO ESTÁ POR PASAR ALGO ESTÁ POR VENIR Nos piso, nos piso Hay un drop, acá también, mira ¿A dónde? Acá Hay un minuto, gordo, ¿no? ¿Desapareció? Creo que hay que desaparecernos también, ¿no? PING PONG GING GONG PING PONG MAMA MATE A UN GUACHÍN LE PUSE EL CHUMBO EN LA CABE APRETE EL GATILLO Y LO MATÉ ¡Estamos en el son! ¡Estamos en el son! ¡Estamos en el son! No No, no lo hice de contraputa Ay me le dejó barata Frenaca, frenaca Ahí tíos, ahí tíos Que no creo, la fuerza es madre que vale un disk por borro dorado 3 pueblitos con gente, en los 3 había gente Hola bebé Hola bebé Me alcanzo a matarlo, ah si lo mate Murió una, no 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 Hola No Vamos que se puede Oh no Oh no Vamos a morir No esta, parece copado el climbing pack, pero empecé con una escopeta dos tiros una pija Eh pero, le das uno ya al piso Yo nunca le pego Puta madre Tengo que rajar Antes de que la chuta me pueda encontrar Peladaaaaarrrr Ay guerra que lindo Que buen tema boludo, Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra Perdón, pero Juan Luis Guerra y que buen tema no pueden ir en la misma versión Ay me he metido en el lugar No, no No Me voy a ver como voy a ver La gran barrita boludo ¡No! ¡Baja uno, baja uno! ¡Uhhh! ¡Murió, murió, murió! ¡Pedo! ¡Vení, vení! ¡Me se asustaron de ojete! Viejaaaaaaaaaaaa uuuuuuuuuuuu Y pero... ¿Quién sería el tonto de ir a esquear sin sus armas? Es verdad ...ifm249 y nos vimos, perro, la mierda me ha hecho el agua cuando me dejó mi papá ¡Porto! ¡Sinca! 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 ¡Adiós imbéciles! ¡Adiós imbéciles! ¡Pero gana! ¡Pero gana! ¡Tocir! ¿Qué hace este? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video.